los sueños son sueños no deberías convertirlo o cualquier otro no vas a parar ahí solo hazlo haz tus sueños hazlo nada es imposible hazlo hola amigos, acá continuamos haciendo Super Mario Bros 3 ehm vamos a hacer primero los extra a ver si le juntamos esta cosa no 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 a lo mejor lo usamos para o no lo que es justo bueno pero es que la matamos no 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 eso estrella estrella no se para que sirva la torre babel que es para subir al cielo supuestamente o al mundo de las nubes o algo así eeeeh tiene un secreto que es un secreto muy desconocido un secreto usando eeeeh vamos a guardar aquí eeeeh un secreto usando eeeh la P esta etapa tiene un secreto con la P así que hay que llegar hasta el final con la P con mucho cuidado vamos a pasar todo eso me complica como pasa eso hay un secreto en esta parte con la P acá hay una vía en esta parte con la P no, aqui no donde esta? aqui hay que pasar para alla Ah, no sé dónde va a pasar mejor Aquí Oh, la perdí ¿Y dónde están las otras? No me acuerdo Están por aquí entre medio, pero no las veo A ver ahí, son tres vías, no sé exactamente dónde está Bueno, amigo, no sé exactamente dónde Pero ese es el secreto en el fondo Así que ahora lo vamos a hacer con el tanuki normalmente Así, amigo, ahora lo vamos a hacer con el tanuki Para pasarlo de manera normal ¿Qué tal? Creo que podría hacerlo sin la AP, pero tendría que limpiar bien Para poder correr y sacar volando, pero complicado Así que vamos a hacerlo así nomás Y nos vamos a ir al cielo Estamos llegando ya Y llegamos al cielo Eso es todo, amigo Así que vamos a dejar este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo Haciendo la etapa número 4 Y nos vemos en el siguiente capítulo